Pilar llegó a ver al novio correr que es al que acaban de ver y yo traje a mi hijo para que corra también y bueno Pilar luego me dijo si lo podía llevar a la vuelta y eso es lo que estamos haciendo. Nos levantamos a la misma hora que ellos intentamos seguir y pasar por todos los puntos que ellos pasan para poder verlos fotografiarlos. Yo a mí no voy a darle un beso. Argentina, bueno yo viajé por muchas partes del mundo y Argentina, fantástico, fantástico, repetiré, con más calma para poder ver más partes del país que es enorme pero me gusta mucho. La comida es uno de los valores grandes que tiene Argentina, su carne sobre todo. Yo creo que la Argentina sí tiene mucho para mostrar.